Squadbuster ha anunciado esta semana que está a nada de salir global, pero antes van a lanzar su beta abierta en algunos países, entre ellos España y México. Aunque dicen por ahí que te lo podrás descargar con cierta VPN, bla bla, podremos disfrutarlo a partir del día 23 de abril. Ya han mostrado su primer trailer con muchísima nueva información y aún han dicho que van a anunciar, yo creo que mínimo un par de vídeos más. Aún así yo te traigo 10 secretos o detalles que pasaron desapercibidos o inadvertidos y es nuevo contenido del juego. Si te gusta Squadbuster y quieres estar atento a todo, jugar, ya sabes lo que tienes que hacer, like, subs y vamos a por los secretos. Al comienzo del trailer podemos ver a dos Selys con skins diferentes, una con un gorrito amarillo en la cabeza y otra con unas gafitas en la cabeza. Pero en las imágenes que tenemos de Squadbuster, Selys sale sin nada. ¿Serán su forma bebé y su forma adulta super o serán skins? En el mismo frame en el que vemos esas skins podemos ver al que sería el rey de Clash Royale en su forma bebé. Algo que no mencionan en el vídeo para nada y que también está ahí puesto es que habrá un modo espectador desde el principio. Madre mía, qué bien hubiese venido esto en Clash Mini. Aunque no ha salido la información todavía, se puede ver que cuando clicas en el cofre que abres al terminar la partida, puede salir un personajito junto a un número. Aquí hay clara una de dos cosas, o te dice cuántos personajes más te añade al abrir el cofre o quizás también te ayuda a mejorar la calidad. Al tercio del vídeo podemos ver por ejemplo también a Medic, al médico, en forma de bebé con sus primeras estadísticas y su primera habilidad que parece que curará un poquito. No tanto como en su forma normal clásica o adulta. También podemos ver al Montapuerquitos bebé con su habilidad de darnos un turbo cuando estemos pasando por la hierba. Sin duda el bebé Montapuerquitos está llamando mucho la atención por lo mono que es y su forma clásica también. ¿Cómo será su forma súper avanzada? Muy atentos. Cuando vemos la primera mega unidad que es el Pollo Dragón, hay dos cosas que todavía no han explicado pero sí podemos ver. Y es que siendo la número uno en la parte izquierda del personaje, esa primera incógnita. Ya que, ¿qué es ese número? Las veces que nos puede volver a salir, ¿qué quiere decir? Además, que es algo muy curioso y que ahora hablaremos un poquito más de ello, aparece arriba a la derecha la posibilidad de cambiar el cofre. O volver a tirar para otra mega unidad quizás o para quitarte la mega unidad. Puede que podamos elegir realmente si queremos sacar a esa mega unidad en la partida o no nos merezca la pena. Cuando abrimos un cofre normal en mitad de una partida para conseguir nuevos personajes, podemos ver el dadito amarillo. Que es una de las tres recompensas entre las mega unidades y las llaves que nos enseñan que puedes conseguir. Entonces, esto quiere decir que ahora en las partidas también vamos a tener ciertos consumibles para rerolear esos cofrecitos por si la tirada que nos ha salido no nos ha convencido mucho. Esto va a ser muy interesante. Espero que sean free to play, por favor. Cuando nos enseñan el modo rango alto, es decir, cuando has completado todos los mapas, nos dicen que vamos a poder jugar ya full serious competitivo avanzado. Pero, en esa pantallita, en la parte de atrás, vemos lo que puede que sea un sistema de misiones, de recompensas, de objetivos. Ya que hay una serie de, parece, objetivos por cumplir en pantalla con unos temporizadores y unos requisitos como 0 de 25 y 0 de 1. Además de algunos simbolitos extraños que puede ser o la recompensa o algún tipo de cosa que nos vayan a dar. Además, hay un personaje moradito que tiene pinta que nos venderá o nos dará ricas recompensas cuando estemos en nuestro pueblito o ciudad de Squad Buster. Dime si conocías todos estos detalles, porque la verdad hay muchísimos y si esto es en el primer tráiler, no quiero pensar de verdad lo que se vendrá en los siguientes. Ya han dicho que muchos de los creadores más grandes, como Godeic o incluso Majez, que se han visto en los tráilers, van a ir anunciando nuevos sneak peeks. Eso es brutal. Pero, pero, quiere decir que el juego todavía va a tener mucho contenido. En mi parecer, y algo que no pude decir en el vídeo de hace un par de días, es que el jugar con amigos va a ser de verdad muy importante y tengo muchas ganas de ver cómo funciona eso de que pueda jugar hasta con 5 amigos. Habrá partidas privadas, que eso sí lo sabemos. ¿Cómo va a ser jugar con amigos en partidas normales? Porque si puedes subir rangos jugando con amigos, creo que el juego ha hecho un por 10 ahora mismo. Sea como sea, Squad Buster viene con muchísima fuerza y creo, amigos, que tenemos que hacerle un huequito aquí en nuestro ladito en el canal. Así que me encantaría, si has llegado hasta aquí ya, sí que sí, que me digas, ¿qué opinas de Squad Buster? ¿Qué esperas? ¿Crees que tienen mucho más que anunciar? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te decepcionaron la última vez que lo probaste? Dime, dime lo que opinas. Adelante, dímelo. Yo te espero aquí con la cara destapada, como se suele decir. Por mi parte, estoy bastante hipeado. Creo que es una gran oportunidad para un juego de Supercell y, amigos míos, como digo siempre en el canal, en los momentos más importantes, todo depende de ustedes. Así que vamos a hacerle un huequecito. Por supuesto, todos estos días vais a tener vuestro contenido de Brawl Stars, pero vamos a traer Brawl Stars, Squad Buster... Y por ahí se dice que estoy preparando algún vídeo también un poquito especial. No digo más, no digo más. Si crees o eres capaz de adivinar lo que es, te vas a llevar una gran recompensa en forma de like, corazón, corazón coreano, lo que tú quieras. Yo, por mi parte, debo abandonaros, ya que mi planeta me necesita y no te voy a engañar. Mientras estás saliendo, Samuel, ¿qué estás mirando hacia la derecha? Yo te lo enseño, yo te lo enseño. Mientras Squad Buster sigue dándome noticias, no te creerás que yo me voy a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Es decir, yo me voy a echar aquí unas partidacas in the flyer nayer que flipas con Cordelius Odín. Aquí seguimos repartiendo que toca farmear Megaucha, que sabes tú mucho. Chicos, espero que os haya gustado un vídeo muy cortito, pero creo que con mucho, mucho detalle. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.